Si no entendiste a lo que me refiero esto es personal No estando solo de mi cerviz cagan nunca Será banal como todo lo que te invoca Antes de eso me pongo una soga Disculpe señora si la cobia Vivo mi fobia social agorafobia Ventisoroca razones obvias Sudopía, rebeldía de yoga Sudocrina hecho simple No lo entendiste mascando chiclos si Mantengo el funk oh my god si te lo dijera Lo mio esta cortado por la misma tijera Y bambuco no controla la friccion Suena como el afro de jackson en full fiction Momento bruto lo tuyo es reggaeton Puedo sentirlo y punto No hay vuelta atrás al asunto Lo siento Se acaba el circo y sigo mi rumbo Se acaba el circo y sigo mi rumbo Sin apuro pienso dos veces Lo que se necesita va poder lidiar con ese que suele entorpecir Y si que a veces deforma medio lunatico Tanto lo que pa ti parecen antisistemáticos Porque viene Eastrom de ese lático Y no es pa ti guacho si perdiste lo básico Lo clásico que vive uno es simple Y se pierde el brillo del rumbo si tu te rindes ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No se que pretendes Queriendo progresar sin la humildad de frente Inevitablemente se pierde la fuente No se porque tu velas yo prospero con mi gente Siempre y forever We pop the fountain las venas Y no precisamente estos heredés Si tu lo ves como condena lo que tus errores conllevan Entonces como pides vida plena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.